Uno habla y se cura y petica maldita, pero yo siempre he dicho que parándula no va a cumplir deanimo. Porque la parándula es simplemente buscar y me acaba el otro. ¿Para qué es? Mira, ese tipo subió una mujer. No es que nada la mente así. Es que no te gusta, pero no va a maquillar. Ese tipo subió una mujer el otro día. Yo no la sigo a él. Vamos arriba, vamos arriba. Yo le comento mucho. Yo no la sigo porque yo no la sigo porque yo lo veo en las redes. Yo soy comentarista oficialmente. Es verdad. No, 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 no. Yo cuando veo un huevo de él yo voy a comentar porque lo veo rodando, porque yo no lo sigo. No, 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 no. Vamos a esto. Es que yo no voy a estar viendo otra mierda, después me voy a perder. No, pero no, yo vi un solo video de una morena apiándose como de una... De una jeepeta. De una morena. Sí, hecha. Ah, son varias, son varias. Ah, ¿estamos grabando? Lo vi, lo vi. Hace rato. Pero en audio, en audio. No, aquella está pendida hace rato. Ah, pues vamos a darle. Acá está pendida de que yo me senté. Yo soy cristiano, yo me comporté como un cristiano. Sí, está bien. Está bien. Yo dije que yo no lo sigo a él. Yo no lo sigo tampoco. Yo sí, yo lo sigo, yo lo sigo. ¿Por qué tú lo sigues? Porque él publica pila disparate, entonces. ¿Tú sabes cómo es? Al él tener mucha parte de gráfica. Yo no sé si yo, si yo es un error mío. Pero a mí me gusta corregir. Yo le escribo ahí. Se escribe así. ¿Sabes lo que ese abusador subí? Un video a Célebro diciendo, una noticia. Critican al, al, al primero era al evangelista. Al evangelista. Y luego. El que si yo qué, por el video que se hizo viral. Él cantando una canción de qué sé yo qué. Él mismo fue que lo subió. Él mismo lo subió. Y lo lindo es que en el personal del no estaba. En el de Célebro. En el de Célebro. ¿Dónde? ¿Por qué se hizo viral? No, pero por eso que te digo. Él, es lo que pasa que él es un viajero. Y esto va así. Él es un viajero del tiempo. Él es un viajero del tiempo. Él lo que hace es un bucle. O sea, él publica una noticia diciendo, esta noticia se hizo viral. Entonces se hace viral porque la gente es indigna porque él la publica. Y entonces se cumple lo que dice la noticia. Que él está viral por eso. Entonces, yo no lo sigo, pero me lo mandan. Tú no sabes qué fue primero. Si la noticia es que él la publicó porque estaba viral. O que estaba viral porque él la publicó. Ay, me juro. El día que se vio la promo. Él hace la noticia. Con el fuego con Coca-Cola. Ah, sí. Con lo cual toda esa promo. Límpia de tanto día atrás. Parece un chiquete. Pero cuando yo estaba viendo ese video en el canal de YouTube. Ah, por eso es que le ponen un cuadrito de Coca-Cola. Sí, abusador. Cuando yo vi ese video en YouTube. Que estaba mal cuadrado. Dije, Coca-Cola. Y yo dije, ay, mi madre. Ay, si Coca-Cola lo demanda. Oye. Yo no pagué esa publicidad. Quítenmelo. Esto tiene que ser un corte para Instagram. Que cuando la gente vaya a YouTube no encuentre nada. Ay, mi madre. No va a ser ese tipo un bandido. Bandido le queda. Pero con lo de contrataciones. Gira pausa. No, no. Y dice. Yo no pude ir a la de. No, no. A la rueda de prensa del galardón. Ah, sí. Porque él estaba preparando la maleta. Para ahí se pausa. Oye, oye. Pero no tiene pasapol. Él estaba preparando la maleta para irse para Estados Unidos. Por eso él no fue a la de. Para empezar el galardón. Él la pudo preparar. Después dice. Antes o después. Que no era él que iba. Que era parte del equipo de él. Y se veía algún video de una inglesa allá afuera. Y se veía para decirlo con tenés. Tú sabes que lo que más me tripea a mí. Fue la data que se perdió. Hubo un disco duro que se dañó. Es que. Es que él publica todo. Dije. No pude ir por esto. ¿Quién te preguntó, mijo? No. El ganador es así. Cuando dijo que estaba lleno todo el mes. Y le dijeron. Mándalo el calendario de las actividades. Pero ustedes saben. Pero mándalo. Pero ustedes saben. Se le fue al internet. Está bien. Yo creo que él te llena. Porque él graba en las iglesias. Tú no vas a grabar fuera de las iglesias. Y todos los días hay culto. No, no. Sí, pero él. Antes de entrar a la iglesia. Afuera de Cielos Abiertos. Afuera de. Wow. Tiene un nombre heredadísimo. La de Nancy Amancio. Y el hotel. Semurespa. Ajá. El Misael un poco le paga promoción. Mira. Ay, Dios mío. Ellos trabajan juntos porque. Ellos trabajan juntos. Claro porque. Ey, no, no. Que ya Misael se redimió después de la entrevista con Feli. Dios. Wow. Yo no lo he visto. Wow. Pero wow. Yo vi un corte. Ajá. Y yo veo que él le dice a Feli. Pregúntame si te puedo hacer un tatuaje. Yo pienso que va a dar una respuesta magistral. Qué respuesta mamara, Dios mío. Mira. Yo estoy esperando una respuesta que me ilumine. Y yo digo, wow. Mira. Tú sabes cómo es la mente con el video. Qué profundo. Él sin cabeza. Mira. Yo. Yo. Yo estaba viendo en. Sam. No te cuento lo que me pique. Es una ciudad y te atuaje. Es verdad. Te va a quedar con eso. Si lo subes. No, no. Yo no sé qué es lo que estamos haciendo, Dios mío. Mira. Yo tenía una idea. Perdón a toda la gente que sufre de ansiedad. Eso es código bendecido. Estamos aquí en la cabina de Sam. Ahora vamos a comenzar el contenido. Estamos en cero minutos. Señores. Estamos hablando. Tenemos una idea que vamos a desarrollar ahora. La idea es la siguiente. Pero tenía que saber. Lo último, lo último. Tíralo, tíralo. Lo último. Él fue al velorio de este muchacho. Sí, sí. A Mauri. A Mauri. Wow. Y él dice que no va a hacer video. Pero él fue con un cafete de prensa, el micrófono de célebre y todo identificado. Y yo digo, pero si tú no vas a hacer video, para que tú vas armado con todo el equipo. Porque cuando él fue, tú no viste, él hizo un video afuera. ¿Está hablando como él? Diciendo. Wow. Yo. Yo. No. Primera vez que yo vengo a una funeraria. No voy a poder grabar. Primera vez que yo vengo a una funeraria. Y no. Estoy. Estoy en show. Estoy en show. Franklin, esta era la cosa que tú tenías que hablar con él en la entrevista. Estoy en show. No voy a poder grabar. Él le dijo, estoy en show. Él le dijo, estoy en show. Él lo escribió, dije, en show. Mira, perdóname. Y yo le dije, yo le dije, en show o en show. Yo no sé qué tan bruto él piensa que uno es. No, él no está bien. Que cuando el hijo deja conocido, él manda un documento, echa un or. Un, un, or. Y ni un sello. De que yo registré el nombre. Dice una nota de algo así. Uno lo va a decir, aquí como que faltan sellos. Una nota de algo así le mandaron. Señores, perdónenos. No es que no somos cristianos. Lo que pasa es que hay cosas que hay que vacilárselas. Porque si no, mire, no hay forma. Además, además, él dijo, dice, así son la gente de Jesucristo, el amor. Y qué sé yo. No, mira, mira lo que pasa, mi hijo. Mira lo que pasa, cariño. No se puede tener más alto concepto de uno mismo de aquel que se debe tener. Y las publicaciones que tú haces, al final para eso es que se prestan. Porque tú tomar el nombre de evangelista, tomar el nombre de pastor, hablar de un llamado de Dios y estar subiendo principalmente la parte trasera de ciertas féminas en tu video no se corresponde. Entonces, como eso no se logra entender, lo mejor que uno hace es tomárselo como humor. Por favor, imagínate que nosotros, con esto, realmente estamos honrando tu trabajo. Lo vemos como humorístico, lo vemos como chévere. Porque la gente te lo dice, no corresponde como cristiano. Lo ven ellos. No, mira, ahí en lo de enseñar a la parte trasera, la mujer le voy a dar un punto a él. Las mujeres se voltean solas. Sí, yo evito que se voltean solas. Las mujeres las sacan solas. Ahí también. Y si sale el cual es ahora, quizá el cual no, porque yo he visto que se voltean. Y hacen, ay, le prendan el pejito para que se vea. Quizá él puede colaborar no subiéndolo, porque si no lo subieran, ya no lo hicieran. Pero ahí se la voy a dar, a menos que digan antes de voltear, antes de salir de una musiquita. No vas a escuchar lo que él dice. Que le pongan la... Pero, 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 algo tiene que ver. Porque tú tienes que vivir de acuerdo a lo que tú dices. Tú no puedes decirme a mí que tú invertiste 200 mil pesos en célebre. Y grabarme con un micrófono de teléfono y ponerme la duda ambiental. Las mujeres están así ya. Mira la sierva, Wendy, cómo está. Sí. Señores, esto es el código del tecido. Y estamos hablando de lo que la gente hace por online. Lo creadoras. Lo vio. Sí, por lo que dijo la mujer del Gordi. ¿Qué dijo? Que ya la gente sabe de qué tamaño lo tiene Wendy. Por adelante y por atrás. Para que tú tengas ni idea. Midiéndose licra y cosas así. Por favor. Respondiendo comentarios de gente que sabe que doble sentido. Yo estoy de acuerdo. Respondiendo. Y después de que esto. Yo estoy de acuerdo con que la sierva Wendy se ponga sus pantalones, pero no están ajustados. No, no, no. A mí la que me tripa es ella, di que, di que. Pero arriba de qué, que tú dices, que yo me vería bien. Sierva. Usted sabe de qué que están hablando. Ah, pero hay un tipo que predica que es como pastor, que estaba hablando de ella, se me olvidó el nombre. Éval, Éval. Pastor Éval, sí, sí. Sí, pero. Él estaba hablando de ella, que le dijo. Éval se fue por el Dios. Y le dio duro a la iglesia de Marco Yaroide también. No, le dio duro a todo el mundo. A todo el mundo, porque hasta Feli llevó ahí. Sí, sí. Pero en cierto punto. Él tiene razón, él tiene razón en cierto punto. Lo que no me gustó fue que él satanizó la iglesia. Eso no creo que debería, porque yo sé que dentro de esas congregaciones hay gente que son, que van a ser salvas. No, en que. Está bien, pero el punto focal, yo sé a qué él se refería. No podemos generalizarlo. De que usted se equivocó con, en realidad, alguien como cabeza tiene que ponerle un stop. Exacto. Usted como cristiana no se puede hacer viral. Maltrate de su actuar a la libertad. Porque usted está enseñando el rabo de yuca y lo que sea que tenga por ahí abajo, porque al final es morbo. Sí. La gente no se va a acercar al Señor porque tú te, de que este es mi flow de qué sé yo qué, y en verdad me queda, eso es una basura. En verdad, eso, como dice el Gordi, tú viste a alguien en la Biblia enseñando su, en verdad eso no te lleva para ningún lado más que crear morbo. Fíjate que los que le comiendan son hombres. Y ninguno le dice, ¿dónde está la iglesia para llegar a congregar? Es verdad. ¿Entiendes? Lo que le comenta. ¿Qué es lo que tú persigues? Yo entiendo que lo único que ella tiene de sierva es el nombre. Señores, es que a la sierva le comentan simplemente para curarse con ella. Es el primero. El 90% de los comentarios con la salvación curándose con ella. Lo de Félix, yo no puedo decirlo así porque yo no conozco mucho la trayectoria de Félix de decir que, mira, la gente que él está sentando ahí son gente. No, no, pero que olvídate de eso. Casi todo el que está aquí salió de una iglesia conservadora. No, por eso que los rabacucos lo atacan, sino que diciendo que él se ha desvirtuado del camino y qué sé yo qué. ¿Quién se ha divirtido además que el Gordi? Porque el Gordi es un personaje. No, un personaje que se lo tragó y ese es él, ya. Tú lo ves hablando y eso es él, ya. Pero está bien, olvídate. Digo lo de Félix porque yo no sigo su carrera y su trayectoria. No me interesa eso. Pero a lo que él estaba diciendo, dije, no, ¿por qué es lo que está sentando gente dolida ahí? Bueno, es difícil tú decir que eso es así. Ahora sí yo te puedo decir... No, pero él ahí habló de una sola persona y citó y dijo que investigó su historia y dijo que era una frustrada y todo eso. ¿Quién? ¿A quién se refirió? Él se refirió a Thelma Constance. Pero dime esto. Yo no te digo que vamos a poner que tú hayas investigado sobre alguien. Ahora es que ahí es donde vamos, por ejemplo. Él está condenando un mal, pero tú investigar la vida privada de una persona para tú hacer ese tipo de comentarios en un púlpito cuando tú lo que estás predicando está igual de mal. Porque eso no son cosas que deben de manejarse así. Si él hubiese hecho una grabación en Facebook, por ejemplo, y él habla de eso, está bien. Pero mi amor, tú estás en un púlpito predicando y tú tomas eso para acabar gente. Entonces, ¿cómo que no? Porque mira, hasta la gente podrá decir, pero ¿y ustedes mismos qué están haciendo aquí? Bueno, estamos comentando algunas cosas. Estamos tratando de darle cierto matiz de reflexión para que pueda ser de alguna utilidad esto. No, no, y a eso vamos. Y no estamos vendiendo como que predicando, como que estamos protegiendo la santidad. Estamos vendiendo que estamos hablando de una realidad para que usted la piense, la analice, las razones y evalúe el contenido que usted consume. Hasta nosotros mismos no nos quiere consumir. Amén. Que no nos consume. Pero es que como quiera, mira, pan de beta contenido, pero si no nos consuma, que toda pan de sammy, suélteme pan también. Es más, dele a seguir a este canal y deje su cabeza en un herido. Si le da dislike, dele dos veces. Claro. Dele doble, no me gusta. De que son dolidos, eso es como hasta incoherente, porque al final todos hemos tenido problemas en una religión o con algún pastor o con algo. Estamos dolidos con algo. Yo lo que he visto, por ejemplo, que él se sienta mucho con un pastor, creo que de Igüeyo, la Romana, un morenito él. ¿Quién de ellos? CSD, Caminando con Dios. O Alexis Zambier. El único problema de esa gente. Lo único malo que yo veo de ese tipo, que ese pana, ese pastor, alcanzó el éxito, mano. Ese tipo llegó un momento que en Facebook nadie era más viral que ese tipo. Nadie. Hacía unos videos de reflexiones. Fue una reflexión bacanísimo, muy creativo con lo que tenía como en... Comenzó a coger como muchas giras, a predicar mucho, se desenfocó y ahora lo que dé pena. Sí. En el sentido de que tú lo ves delante de una cámara. No, porque hay gente, qué sé yo qué, como tratando de conectar. Se ve como la necesidad de querer conectar porque, bueno, está ahí arriba. Lo que pasa es que cuando la gracia se te va, tú tienes que atacar para poder tener notoriedad. Entonces estás yendo muy lejos. No, no, yo me iba a poner como este, María. Yo no iba a decir eso, iba a decir otra cosa. Cuando tú evolucionas y encuentras ya el llamado que el Señor te dice, está bien. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos amigos que comenzaron evangelistas, conferencistas, y hoy están pastoreando y llevan la iglesia bien porque es el llamado. Como que, ok, tú fuiste evangelista, ven, que estamos cruzando por aquí para que vaya aprendiendo el manejo con la gente, los mensajes y cosas. Pero al final es como eso. Porque mira, Moisés se presentó como el libertador. Y lo más lejos que él tenía era que él le iba a dar la ley que hoy nosotros tenemos que repetir. ¿Entiendes? Era como esa transición. Entonces yo lo que considero que si ya el Señor lo que te puso en el pastorado, y ese tiempo de que de redes sociales, de que tú eras, suelte eso, hermano. Ese tiempo que usted está dedicando en una entrevista, póngase Oraya, lee la Biblia, para que el domingo baje la candela de papá y la gente... Sí, sí, pero espérate, espérate. Viene el bautista. No, 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 pero que tal vez él hace eso. Y así como nosotros también saca su tiempo para hacer esto. Pero lo que te estoy diciendo es que el tiempo que él está sacando para sentarse en el micrófono no está conectando y se está viendo en la obligación de comenzar a mencionar. Yo conozco gente. Es que esa no es la función del pastor. Pero tal vez eso es lo que él lee también en el púlpito. O sea, él es así como nosotros también tenemos nuestros momentos así como estamos ahora, fuera de la cámara. Yo vuelvo y te digo. Ah, bueno, pero... El único problema de esa gente es que todo el mundo está mal, menos ellos. Sí. Y casi estamos cayendo en lo mismo ahora. No, pero nosotros no estamos diciendo quién está mal y quién no está mal. Ah, no, no, porque pónganse claro. Déjate de eso. Cuídese de ahí. No, no, pónganse claro, que si no... ¿Qué hace la gente? Yo lo que no... Tiren bomba. ¿Quieren tirar bomba? Tira bomba. ¿Cómo tira uno? Tiren bomba que yo voy a tirar. Menciona nombre. Menciona nombre. No, pero que tiren ustedes primero. Menciona nombre. Yo siempre tiro. Así se acabó el pleito de los rabacucos. No, yo... Una vez comenzó. Tira tú. No, tira tú. No, pero mencióname con nombre. No, es que le dijeron faraón. Se abre la bola. Yo le denuncio con nombre y apellido. Ya, pero... Todo el tiempo. Habla tú, que te vas a quedar atrás. No, no, que no. Yo vi algo en las redes sociales que se ha hecho muy viral. Viral en el sentido de que es como el círculo chismoso que él lo ha mantenido. Que es la famosa cosa de la mano y que si yo... Sí, sí, sí. Lo alargamiento. No es eso. No es eso que yo voy a hablar. Hay que ponerle un brazo, no de ellos. No, no, pero tú sabes que es lo que hay que detener. El alargamiento de la lengua. Sí, para alargar. No, no, no. Y bajarle... ¿Por qué no hay un milagro para que rebaje, gordo? Sí, también hay gente que rebaja panza. Pero que se lo haga él. No, no, pero... Los ángeles me están haciendo chistes. Pase muy tuviéndome. Oye, si hubiese tenido un ángel al lado en ese momento, le de esa tabaná. Saca, 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 saca. Hablando lengua, pongo yo que yo soy. Tituá, una tabaná celestial le da. Y mira... Se fue lejos, güey. Guau. Déjame decirle. ¿Cómo es que se ríe? ¿Qué me haces chistes? Los ángeles me están haciendo chistes. Romy le presta mucha atención a esa vaina. Es por gente como tú, que ellos también irán. Que yo ni lo sigo. ¿Y cómo tú lo sabes? Que se lo mandan. ¡Lo mandan! ¡Es verdad que me lo hacen! Por favor, no le hagan esa maldad a Romy. A Romy lo sienta, que cura. Lo que yo te voy a decir fue lo chistoso, que el pana alarga la mano y los pies y vaina. Sucede que va el que no se hace cerquillo y le dice, yo te voy a desmentir, qué sé yo qué. Y él anda con un componente. El tipo tiene la mano lisiada. Y él le dice, ah, qué bueno que tú alargas la mano. Para que agarre el pana y le arregle lo dejo. No, señor Jesús, yo no me estoy riendo, padre, perdóname. ¿Por qué no me arreglaron ese? ¿Cómo le dice? Y le dice, le dice Wilfried, porque Wilfried me echa el latán, porque él es el que lo busca todita. Dice, no, 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 porque Dios lo usa al lado de la mano. Y el tipo con los dedos así, todo doblado. Dice, no, ese fue un machetazo, mi loco. Para que tú me lo arregles, porque si Dios te usa, que... Loco, yo nunca había... Él lo arregla debo, hermano. No, 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 él da mala larga. Y yo te digo yo, ¿cuál es la necesidad? De tú agarrar tu mano y tocarte el dedo a pie con tu parado. Dice, de tan larga que está, pero la mano lo dejo tan así, doblado, de un tablazo. Esto me causa gracia, porque hace unos meses yo le dije a Mola, vamos a hacer un contenido de milagro falso. Me dijo, no, eso es muy difícil meterte ahí, pero ya no metimos. Porque ahí está el evangelista Larry Over. Ah, sí. ¿Cómo que se llama el nombre de él? Bueno. Creo que Raymond también. No, no, es Larry Yankee. Pero Larry Over también como Ray. Se promociona con lo siguiente. El Dios que cambia nombre. No se ha cambiado Larry Over nunca. Si yo te cambio el nombre, cámbialo en Instagram, por lo menos. Tú sabes que le quitan la verificación. Exacto, es lo que yo dije, le quitan la verificación. Vamos a estar... Es que no importa que tu nombre esté verificado en Instagram, sino en el reino de los cielos, Dios mío. Dios mío. Y en el reino de los cielos tú no apareces como Larry Over. Ríete, ríete, ríete. Los ángeles me están haciendo chistes. Cuando en los cielos buscan Larry Over, no lo encuentran. Yo veo los flyers y las actividades de él. En tal lado, vamos a estar haciendo milagros. Si usted es enfermo, vaya. Yo necesito que me manden fotos de esa gente que él le alargó los pies. De años atrás y yo con batones, siendo vayan. Porque no es justo que el único milagro que tú hagas sea alargar mano y parar paralítico, decía de rueda. Milagro creativo. Que es imposible de tú comprobar que eso era verdad. Sí. Yo no dudo del poder de Dios que hace milagros, pero no puede ser que tú me hagas una gira de milagro alargando mano y pie y parando paralítico. Hay gente con cáncer que no se sana. Hay gente que le faltan brazos que no le crecen. No, y tú sabes dónde está el peligro para mí también, que tú le alargues manos y pies, como llegué a ver a personas, a personas haciéndolo, a gente que no tienen ese problema, que tienen su mano y su pie del mismo tamaño de los dos. Y entonces, ¿para qué tú lo pones a alargar? No, para que ellos vean que Dios me usa. ¡Oh, cojo yo! Y Dios es relajo tuyo, para que la gente vea que Dios te usa. Así es lo que hay que darte una buena pela, contusa. Pero que Dios nunca ha sido así. Yo veo lo siguiente. Cuando le llevaron a la hombre, al paralítico, los cuatro amigos. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús le hizo con ellos? ¿Cuál? No sé. Perdonó su pecado. ¡Guau, Dios mío! Dios mío. Yo iba a decir ahorita de que excusen los que hoy no leímos la Biblia ni oramos, pero Rami lo leyó. Jesús no dijo, vengan todos que los voy a parar. No. Él perdonó su pecado. Es lo pecado tuyo que hay que perdonar. Y después le dijo, pero arrepiéntete. ¡Párate! ¡Tú! Él no fue a parar o ni ni... Ven, corre, ven, para que veas. Eso fue lo que le dijo sin cerquillo. Y yo le dije, no me agarren la mano, suéltame. ¿Cuál es la necesidad? Como ellos dicen que nunca vieron a Jesús haciendo esto. ¿Nunca vieron a Jesús programándose como el Dios que hace milagro? Eso viene por ahí la ni dura cuando la gente lo seguía. Y algo más profundo. Que Jesús le preguntaba, ¿tú crees que tú puedes ser sano? Pero... Si ellos no creían... No se iba. No iba a pasar nada. De hecho, dice que hubo un sitio que Jesús no hizo milagro por la incredulidad de ellos. Y la gente iba en de Jesús. Jesús no lo llamaba a ellos. Pero mira, mira. Algo que sí yo he visto es a través de los años... ¡Wow, padre! Perdóname, señor. Pero tengo que decir esto porque va con el tema. Y en esto estoy de acuerdo con Ariel Kelly. Son globos malinflados. Está bien. Pero oye, mi papá... Nosotros conocemos a una señora que le falta un dedo. Y papi cada vez que le da la mano, permíteme. Papi le dice... ¡Jijobá! ¡Que me aruñe con ese dedo! Como un acto de fe. Él sigue clamando porque le espera algún día que ya lo aruñe con ese dedo. ¡Gira! Mi papá es el mejor. A mi papá. A mi papá le falta un dedo. Ese. Entonces, cuando él está predicando... ¡Jijobá! ¡Jijobá! Se dedica así. ¡Jijobá! Yo trabajaba con alguien que tenía... ¡Ay, mi mamá! Le faltaba el dedo ahí arriba. Y un día yo estoy tratando como de hacerle enseñar a alguien que... ¡Wey! ¡Cuidado! Que... ¡Cularo está ahí! Porque esa persona estaba hablando sobre algo. No entendía. Yo le hice... Le hice así. Está ahí el que... Le falta el dedo. Eso está como el cuento de Bahía. Yo le pedí perdón al señor. Como el cuento de Emanuel. Tú has ido al cuento de Emanuel. Señores, si ustedes vieran el cuento de Emanuel. Tú has ido al cuento de Emanuel. Vean la entrevista. ¿Cuál? Dicen que el bandeliz y andeña. Para todo lo que tiene... Pero como él no tiene dedo, no se ve que dinero. Estaba diciendo... Y le dije... ¿Y qué señe esa? ¿Y qué señe esa? Y él... ¿Quién sabe cuál es? Lo cuento, el dinero. Le dice... ¿Quién te ha dicho a ti que tú pudieras hacer así? No puede. ¿Quién por qué te dijo que tú pudieras hacer esa seña? Oye... Tú puedes hacer cualquier... La que tú quieras, menos esa. Ay, Dios mío. Señores, si usted vio el coche de la dama de Emanuel. Vaya a ver la entrevista. No se lleve. Vaya a ver la entrevista. Oh, pero ese es fatal. Le pregunto yo. ¿Qué le pasó a él en los dedos? Dicen que no, que la mamá de él tenía problemas mentales. Y él se metió a una casa a robarse algo. Y que la mamá lo... Le mochó los dedos. Y después que nosotros... Íbamos para la entrevista y de todas. Yo cuando era pequeño... Mi mamá... Gracias a Dios está bien, pero mi mamá tenía problemas mentales. Y una vez yo... Salí así, me llevé algo de una casa sin permiso, sin nada. Y mi mamá en ese momento me cortó los dedos. Es mentira, es mentira, es mentira. Yo dije que... Una psicóloga que tenemos ahí, mira, una terapia. Espera, si yo caí, dice él. No, 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 pero era relajante. Oye, ni la cara de los dos. Otro... En fin, que le entrevista cuando me dijo esto. Porque lo dijo serio. Mi mamá vino y me cortó los dedos. No quedamos secos así. Oye... A mí se me bajaron los pies, hermano. Mira, yo no me caí porque estaba sentado. Le hacemos un llamado a los pastores de él. A que le den aunque sea tres meses. Ay, me duele la cabeza. Me ha abusado. ¿No agarró por además? ¿Cuál es mi cámara? Ahí, aquí, ahí. Emanuel, si tú estás viendo este video. Entrégate. Cuando te agarremos con estas manos. ¿Quién te dijo que tú podías hacer eso? Ay, Dios mío. Y lo dijo que él se cura. Él es el primero que él se cura. Ay, Dios mío. Señores. ¿Y a ti qué es por qué te dijo que tú podías hacer milagros? Creo que está bueno ya. Vamos a dejarlo aquí. Ay, Dios mío. Gente, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Denle me gusta, comente, compártelo. Y envíenle el link a toda su familia por el grupo de WhatsApp. Así que ya ustedes saben. Dios los bendiga mucho.